Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stanoff 2 Un juego que me habéis pedido muchos de vosotros, es un juego basado en Counter Strike por completo Como Critical Ops o Forward Assault, pero este en concreto la verdad que me ha sorprendido bastante He jugado solamente una partida para ver como era el juego y me ha sorprendido muchísimo Porque la verdad que tiene muy buena pinta, o sea, está muy guapo el juego Gráficamente es muy vistoso, aquí como estáis, uh, 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 a ver, aparecemos ya que tenemos gente aquí, en serio Vamos allá, este es enemigo, vale, estamos jugando con la UMP, no sé cómo se compran otras armas chicos Si alguien me lo puede decir, cómo puedo cambiar de arma en medio de la partida porque no tengo ni idea Pero bueno, vamos a jugar con la UMP que es un arma que bueno, ya me gusta a mí, así que no hay problema Pero por favor chicos, si alguien sabe cómo se cambia el arma, para comprar nuevas armas, no para cambiar el cuchillo Uhhh, vaya doble baja que nos acabamos de hacer aquí, increíble chicos Deciros que estoy jugando este juego en mi Samsung S8, vale, vale, madre mía, me he metido en el respawn enemigo y me han reventado Y la verdad chicos, que como os digo, es un juego que me ha sorprendido bastante porque está muy guapo gráficamente Nos recuerda muchísimo a Counter, como he dicho, y vale, vale, ah, qué lástima Nos está metiendo una paliza, eh, por eso hemos entrado en una partida aquí a medias ¿Cómo salto? Ah, sí, con doble, con doble tap, ok Vale, vamos, vale, vale, me han reventado, me han reventado Esta gente es buena, eh, la del otro equipo, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo Ahí estamos, reventamos y recarga rápido, 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 rápido Uhuuu, recarga Vale, perfecto, reventado Reventadito Lástima tío, lástima Bueno chicos, eh, como veis, además el mapa es bastante pequeño Eso es algo bueno, es algo que me gusta Eh, y por completo, es que de verdad, o sea, es como si jugase a Counter, es que es increíble Es, es, es increíble Sinceramente no sabría si quedarme, o sea, si me dejes a elegir Es decir, si me hacéis elegir entre Critical Ops, Forward Assault y este juego Pues sinceramente no sabría cuál escoger ¿De dónde me matan, tío, con Sniper? Eh, no sabría cuál escoger O sea, todos son juegazos Eh, pero sí que es verdad Que tengo que deciros que este juego me ha sorprendido O sea, me lo imaginaba, eh, peor Me lo imaginaba más cutrillo Y está muy, pero que muy chulo Cuidado que, uy, cuidado que así me revientan al Sniper Por ahí, vale, hola, hola amigo Hola amigo, madre mía, ha reventado y me revienta El otro, increíble chicos Increíble, pero bueno, vamos para allá A ver qué tal Vale, por aquí viene alguien, eh ¡Guau! Lo sabía hermano, lo sabía ¡Uy, qué he hecho! Venía a mi de las armas sin querer Quería recargar, efectivamente Ahí estamos ¡Uuuh! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! Vale, atención Más gente por aquí, más gente por aquí Oye, estamos arrasando nosotros, eh ¿Cómo podemos ver las estadísticas? Aquí Ah, voy bien, voy bien Voy bastante bien Vale, este es enemigo O sea, ¿por qué aparezco? ¿Por qué aparezco? Y hay un... A ver, eh En los mapas pequeños El problema que hay Es que hay que saber hacer bien los respawns Y creo que Este mapa en concreto Tiene los problemas del respawn Pero esto pasa en muchos juegos de De móvil Que no están bien hechos Bien hechos los respawns O sea, no puede ser que aparezcas Y justamente cuando aparezcas Tengas un tío en la cara, tío O sea, esto no puede ocurrir, ¿no? Y bueno Son cosas que pasan No pasa nada No es más grave que eso Porque os digo Esto pasa en todos los juegos ¿Vale? Reventamos por aquí ¿Vale? A ver ¡Madre mía, madre mía! ¡Y estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! Reventamos Venga, chaval ¡Madre mía! Aquí es una buena zona, eh Aquí es una buena zona para asegurar Aquí Con eso nos agachamos Y voy más lento ¡Wow! Voy muy lento Extremadamente lento ¡Qué, tío! ¡Me han reventado! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Oye, eh Yo soy supermanco apuntando A ver, levanta, por favor Yo soy supermanco apuntando Y con el sniper daría una penita En este juego A ver Vale, perfecto Bien ¡Recarga! Tarda muchísimo en recargar, tío Y hay gente que Mira, este tío es que Pero a ver ¿Cómo puede ser que me dé tan rápido? Pero es que revienta mucho este tío Por favor Que no estoy medio normal Venga, toma por saco, hombre Vale, viene otro Viene otro Viene otro Te carga Perfecto Bien Ay, ¿por qué me cambio de De arma? Vale Venimos por aquí Por aquí tiene que venir gente Perfecto, perfecto ¡Uh, uh, uh! Casi ahí nos llevamos Una triple baja O yo que sé que podría haber sido todo eso A ver Atención Hola, 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 amigo Perfecto Recargamos Quedan 20 segundos para el final de la partida, chicos Porque hemos entrado en una partida que estaba empezada Madre mía Bien, 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 bien ¡Ah! 14 segundos A ver si conseguimos hacernos una última kill Última kill ¡Eh! No, no, no No La pistola No ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia? No me deja No, no me ha dejado ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail en final! Pero bueno, chicos Básicamente Hemos hecho Eh, hemos quedado positivos Que eso es lo importante Hemos quedado segundos de nuestro equipo Y la verdad, chicos Como os digo Me ha sorprendido bastante este juego Tiene muy buena pinta Está muy guapo Eh, vamos a salir del juego ya Ok, de acuerdo Y sencillamente Como os digo Quería hacer un vídeo De primeras impresiones De jugando mi primera partida Bueno, mi primera partida Exactamente no Pero sí la primera partida Del canal Eh, y como os digo Me ha sorprendido Sinceramente Como os digo No sabría Eh, cual quedarme De todos los shooters Que hay para dispositivos móviles Todos están muy guapos Pero sí que Este juego Me ha gustado más De lo que me pensaba Que me gustaría Así que nada Chicos Si queréis más vídeos De este juego Eh, pues dejadme aquí abajo Un comentario Y dejadme un buen like Para apoyar este tipo de vídeos Y nada chicos Por mí me despido Nos vemos En un siguiente vídeo Adiós